Empezamos Nuestra primera pregunta ¿Tenemos alguien aquí? ¿Podría decir su nombre? ¿Hay alguien más aquí? ¿Sí? ¿Quién? ¿Un hombre? ¿Su nombre? Ok ¿Puede informarnos si estamos en buen camino? ¿Habría algún mensaje que le gustaría darnos? ¿Cuál sería? ¿Este método que usamos es el correcto? ¿Cómo mejorarlo? ¿Quién? ¿ ceremony...? ¿Quién? 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 Vamos a conseguir imágenes. ¿Hay algún hermano de otro planeta por aquí? ¿Qué es la ley? ¿Podemos finalizar ahora? Agradecemos el contacto y finalizamos ahora. Muchas gracias.